También les quedó hoy tarde que no olviden dejar su like y suscribirte para seguir trayendo más videos épicos de Minecraft Pro Edition No olvides suscribirte al ahí donde suscribirte Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Y traes en un sorteo de una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro, si me sigues en Twitter y si estás dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos Hoy les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo traiendo el mejor 2MoneyHitem También es barra hacks Pero me engrapó y dice chicos Si vas a decir Android, ¿cómo es que es hack? Sí, es un hack pero legal se puede decir porque no se puede utilizar en servidores Y este hack chicos consiste en lo siguiente Le damos aquí chicos Y vamos a poder, o sea, hay un montón de funciones Ahorita les voy a enseñar cómo tenerlo chicos La verdad es que está súper genial Y pues aquí podemos hacer diferentes funciones Un montón de cosas como pueden ver Podemos hacer un montón de cosillas acá Y también chicos, hay unas opciones bastante padres Las cuales nosotros podemos utilizar para utilizarlas en el mundo Y pues como pueden ver, acá tenemos un montón de cosillas La verdad es que está súper genial chicos Incluso también, como les digo chicos, son barra hacks Porque le ponemos esto Y tenemos X-Ray compañeros Como pueden ver, X-Ray en Minecraft ¡Oh! Pero bueno, como les digo Esto realmente sería como un poco de trampillo Pero ya saben, ustedes lo pueden utilizar, no sé Para jugar con sus amigos y todo eso Y pues pueden conseguir minerales mucho mejor Y más rápido que muchos Y pues le pueden hacer esa broma, ese truco Pero en sí, como les digo chicos La verdad es que esto no se puede utilizar en servidores No lo permiten Ni siquiera te deja entrar Pero lo bueno es que tú lo puedes utilizar en mundos Lo cual pues te puede servir para construir Consumir minerales Aunque sea un poco de facilidad a la hora de conseguir minerales Pero cuando estás jugando con un amigo Y que dices, no pues ir a conseguir diamantes rápido Queremos conseguir diamantes rápido Para hacer un PvP hacia un mapa rápido Pues lo puedes utilizar Incluso también aquí puedes agregarte cosas de creativo Puedes cambiarlo de creativo Lo puedes poner en creativo Como pueden ver Ya me puse en creativo Y todo eso La verdad es que está súper genial Y pues en sí Es un archivo El cual pues solamente tienen que instalar Ahorita se los voy a enseñar chicos Lo que tienen que instalar y todo Para que ustedes lo puedan instalar Y pues nada También tenemos acá Para hacer diferentes cosas en el mundo O sea Podemos trabajar con muchas cosas Y la verdad es que está súper genial Como les digo Es como un hack también Y la verdad es que está súper padre Así que chicos Pues nada Si ustedes quieren tener este hack Pues en la descripción se los dejaré chicos Solamente lo que tienen que hacer Es irse en la descripción Y descargarlo Incluso también nos podemos poner Ya por ejemplo Nos ponemos el efecto de invisibilidad Aquí nos podemos ir allá Soy invisible Y aquí podemos ponerle La Que tan largo Lo que debemos tener chicos Y como pueden ver Nos venimos para acá Y en teoría Ya debiéramos de tener el efecto Pero no lo agregué bien Solamente ustedes seleccionan el efecto Aquí nos dice todo lo que tenemos que meterle La duración Y pues como les digo Aquí lo podemos poner infinito O sea Ustedes pueden jugar con todo En el inventario También podemos meter cosas en el inventario Podemos también incluso A tener mods en esto También podemos tener el minimap Podemos desactivar el minimapa Render mods Y todo esto lo puedes quitar chicos Y pues en si La verdad es que está también muy padre Incluso también puedes poner ahí Las cosas en el minimapa Yo en este caso quité el minimapa Si es el caso que no te gusta Y pues la verdad es que está super padre Chicos Como les digo Ustedes pueden jugar mucho Con las configuraciones de este hack El hack se los dejaré en la descripción Solamente se van a ir a la descripción De este video chicos Se lo van a descargar Les dejaré en la descripción Los van a mandar a la play store Activan O se puede decir que instalan ese programa Es gratis Y ya que lo activen chicos Lo que tienen que hacer solamente Es irse a ese programa chicos En su dispositivo Lo tienen que buscar Y pues ya que lo toquen Se va a abrir en minecraft Con esta opción Ya a la hora que se metan a un mundo Ya les va a cargar Como les digo Es un hack El cual no te puedes meter a servidores Pero si puedes utilizarlo en mundo Uy dios Me tiré Y casi me mato Pero bueno chicos Como les digo aquí Hay diferentes opciones Ustedes pueden jugar Con todas ellas Y pues pueden hacer cosas Bastante chidas Como pueden ver aquí Le doy head Y pues a ver Head A ver Oh ah Mira aquí podemos meter O sea hay muchas cosas Que puedo O sea ni siquiera Hay muchas cosas Que no se ni para que son Y aquí podemos incluso Poner zonas de teletransporte Pueden jugar con esto chicos Y la verdad es que Está super genial Una de las cosas Como les digo que me gustó chicos Es poner el xray Como pueden ver Ahí tenemos el xray Mabu El xray en minecraft Y pues la verdad es que Me encantó chicos Pero bueno Ustedes ya pueden jugar Con todo eso La verdad es que a mi me encantó chicos Ya saben dejen su like Si no lo han dejado Y no olviden en suscribirse chicos Para no perderse Los videos nuevos chicos Ya saben que se agradece un montón A toda la gente que ahí está Apoyando Y bueno chicos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirte Dejar tu like Ya saben que se agradece Y un montón chicos Y yo me despido Gracias por todo Adiós Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Y traes en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estas dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Asi tendras mas oportunidades De ganarte La Playstation 4 Asi que mucha suerte A todos